En más información, motoristas de rutas que operan en el occidente del país se concentraron en Lourdes, municipio de Colón, para solicitar apoyo económico y la reactivación del transporte colectivo. Ellos aseguran que están atravesando por una crítica situación económica. Pues desde el momento que inició lo que es la pandemia, nosotros hemos tenido una... no hemos podido trabajar conduciendo, ¿verdad? Así es la situación de Pablo. Lleva más de nueve años dirigiendo los volantes de la ruta 3LL, la cual hace su recorrido de Lourdes, Colón, hacia Ciudad Arce y Armenia. Pero desde hace aproximadamente tres meses de la suspensión para el transporte colectivo, mantener a su familia se ha vuelto más complicado. Ahora ha tenido que apostarle a la venta de alimentos preparados junto a su esposa. Nos dedicamos a eso porque no teníamos otra opción. Entonces, ahí decidimos seguir en el negocio con ella, ¿verdad? Y así es como nosotros hemos ido paliando poco a poco las necesidades que tenemos, porque son bastantes las necesidades. Cientos de motoristas están enfrentando la pandemia del COVID-19 sin recibir ingresos. Porque si hablamos de compañeros, pongámosle que por empresa, entre personal directo e indirecto, son casi 300 personas. Por ruta, exacto. Me refiero directo e indirecto, aparte de los conductores, está el personal de aseo, están los mecánicos, están los revisadores, los jefes de línea. Se han llamado al gobierno y el cual queremos solicitarles que nos apoyen en ese aspecto, con canastas básicas, con si se puede, igual con lo que es ayuda económica para los compañeros que están trabajando. Otra de las solicitudes que hacen al gobierno es que se permita la reincorporación del transporte público. No solo mi persona ni los compañeros, somos miles de motoristas que necesitamos ya reingresar a nuestros puestos de trabajo. Se nos pidió en un principio andar alcohol gel, guantes y mascarilla y lo cumplimos. Pero ustedes pueden evidenciar en las tardes que hay incluso microbositos piratas de que van con su capacidad sin distanciamiento. Y el sector transporte le beneficia a muchas personas, a muchos usuarios, porque siento que es hasta más económico para lo que es la persona. Mientras tanto, ellos continuarán a la espera de que el gobierno dé una nueva fecha para la segunda fase de la reapertura económica y poder operar las unidades en el occidente del país. Con imágenes de Juan Castellanos, Carla Goches, Noticiero Hechos.